El especialista en circulación vascular Gilberto Jiménez Lugo dijo que durante estas vacaciones se incrementa la atención de pacientes con problemas de trombosis debido a factores de circulación en el organismo. Se ha incrementado el número de trombosis venosas debido a que en la etapa en que estamos viviendo de mucho calor la gente ingiere menos líquidos y se moviliza menos. Los pacientes más que tienen várices y pueden producir trombosis, la pierna se hincha, se pone roja, caliente y el riesgo existe que los pacientes que viajan sea más fácil de que puedan producir una embolia pulmonar. Tenemos pacientes que viajan a la ciudad de Mazatlán por ser una ciudad turística y hemos encontrado en esta época gran cantidad de pacientes alarmantes con trombosis venosa. Precisó que durante estos días de vacaciones han incrementado el número de atenciones de personas que llegan de viaje con problemas de derrames en piernas e incluso casos más complicados con trombosis debido a los largos trayectos que recorren y donde el cuerpo permanece en una sola postura. Ante esos riesgos en la salud, mejor conocido como el síndrome del viajero, el especialista recomienda entre otras acciones caminar cada determinado tiempo para reactivar la función adecuada del sistema circulatorio en el cuerpo. Estén los pacientes viajeros que estén utilizando medias elásticas para transportarse, que cada determinadas horas de viaje se bajen y caminen un poco para que descanse sus piernas y eso facilita la circulación. Y de igual forma si es posible que tomen un medicamento que sea para adelgazar la sangre, que puede ser una aspirina, puede ser alguna otra sustancia anticoagulante que le pueden preguntar a su médico. Que cuando ustedes viajen estén tomando líquidos en forma importante porque se deshidratan y con mayor facilidad pueden ocasionar esto. Con imágenes edición de Raúl Conde, reportó para las noticias TVP, Verónica Redondo.